Nos hemos venido a Níjar, sobre todo a ver una tienda que nos encanta y que siempre he comprado muchas cosas, que es la alfadería de Ángel y Loli. Y os la quiero mostrar por aquí porque vamos, Níjar tiene mucho encanto, es uno de los pueblos más bonitos de España, pero bueno, hoy solo os quiero mostrar la alfadería, algún día hay un vídeo más allá de ello. Pero vamos, que espero que os guste y veréis que son las más chulas de esparto y de barro hay en esta tienda. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.